Bueno, antes de empezar, quiero decirles que este fanfic obviamente no me pertenece. Todos los derechos a su respectivo autor, autora. Su Wattpad, un fanfiction, estará acá abajo en la descripción de este video. Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video. Capítulo 11. Grito al helado. Oh, Dios mío, este es el mejor helado de todos los tiempos. Ruby brotó mientras ponía un poco más de helado en su boca. Había sido una cita gemela maravillosa, que no debía confundirse con una cita romántica. Habían ido al cine, una película de acción de locos que miraba a Spruce Willis, y ella había comprado unas palomitas de maíz grandes con tanta mantequilla que se sorprendió de que pudo pasar la película sin sufrir un ataque al corazón. Ella y Naruto luego fueron en un paseo en motocicleta por ballet, viendo las vistas a una velocidad tan alta. Ahora, iban a una pequeña tienda de gritos de hielo, algo que le encantaba hacer. He tenido mejor, en Atlas tienen esta pequeña tienda increíble. Mamá me llevó allí cuando era niño. Naruto le dijo a Ruby, que tenía destellos en los ojos. Ahora tenía que ir a Atlas para comprar ese helado. No sabía que mamá te llevó a comprar helado. Ruby dijo con un tono celoso, no por el hecho de que Naruto tomó un helado con su madre, sino porque tenía un helado genial. Naruto había estado enfermo de niño y recibió tratamientos en otras naciones mientras se desarrollaba su medicación. Sí, fue hace un tiempo. Sin embargo, no recuerdo mucho al respecto, solo sé que el helado fue increíble. De todos modos, ¿qué quieres hacer? Naruto se detuvo cuando notó un muy atractivo busca mujer caminando por la tienda hacia otra mesa. Ruby puso los ojos en blanco ante eso, porque miró a su alrededor y vio lo que atraían los ojos de Naruto. Una mujer atractiva, que totalmente esperada. Naruto, hermano, hermano pequeño, hermano pequeño, Ruby cantó, antes de que ella extendiera la mano y pusiera un poco de helado en la nariz de Naruto para despertarlo de su trance. ¿Ruby a Naruto, están encendidas las luces? Ruby preguntó, y Naruto se lamió la nariz. Sí, estoy en casa y las luces están encendidas, lo siento, se supone que se trata de ti y de mí esta noche. Naruto se disculpó, pero tenía problemas, incluso más problemas que otros adolescentes de su edad. La chica que había visto parecía ser un poco mayor que él y Ruby, aunque era mucho más baja, aunque llevaba tacones. En ese momento, se encontraba a unos 4'9", aunque su rostro mostraba más madurez. Era súper pequeña, lo que Naruto encontró increíble ya que esta sería la primera chica, aparte de Ruby, a la que no tenía que admirar. Tenía el pelo tricolor, rosa, marrón, con mechas blancas. Llevaba una camiseta negra y una chaqueta blanca con puños y cuello rosados. Tenía su gran escote expuesto y llevaba guantes marrones. Tenía pantalones marrones y botas altas y blancas con botones marrones. Ella es linda, pero ¿por qué te gustan tanto las chicas? Ruby le preguntó a Naruto, ya que no le importaba el romance, le pareció extraño que a Naruto le importara. Desde que recuerdo haber llegado a la pubertad, siento que ha habido este agujero romántico en mi corazón. ¿Qué se supone que hay alguien conmigo que me estoy perdiendo? Naruto admitió humildemente a Ruby. Era como si le faltara la mitad de sí mismo. ¿Qué quieres decir? Ruby preguntó, preguntándose cómo podría extrañar a alguien, aparte de su madre. Naruto todavía tenía a todos en su vida, aparte de la madre mencionada. Siento que extraño a alguien importante para mí, eso es todo. No lo sé, pero cuando creo que podría estar extrañando, ¿una mujer? Cuestionó Naruto con el ceño más profundo. Era como si hubiera una mujer importante para él, acababa de irse, y él necesitaba algo para llenar el vacío que le quedaba. Quien sea ella. Lo que sea, no más cosas de amor cojo. Hablemos de algo mejor, estoy a punto de descubrir mi semblencia, el tío Crow dice algunas sesiones de entrenamiento más, o una situación extrema, y estoy listo. Ruby se jactó con una sonrisa en su rostro. Estaba tan cerca de aprender cuál era su habilidad, que literalmente podía saborearla. Como el fino producto lácteo que estaba comiendo. La camarera, una mujer joven de casi 20 años, se detuvo frente a su mesa y colocó un helado frente a Naruto, de la chica de allá. La camarera dijo, y había un mensaje de chocolate. También había una imagen dentro de una servilleta, pero Naruto todavía no la miró. Naruto vio que el nombre Neapolitan estaba escrito en chocolate. Debajo de eso, había más escritura de chocolate, era un gran helado. Disfruto el helado, aquí hay uno especial para ti. Gracias chica al azar, Neo. Naruto llamó a la chica, quien lo saludó con una sonrisa perezosa en su rostro. Ella no dijo una palabra, solo lo vio prepararse para comer el helado. Ruby miró con celos el helado adicional que Naruto recibió. Ella ya pagó, con el dinero de Naruto, su propio cheque. Mientras coqueteas, voy a salir y esperar. ¿Prometiste que podríamos ir a comprar armas después de esto? Se supone que solo seremos tú y yo, ¿recuerdas? Ruby le preguntó, y Naruto hizo un gesto hacia el helado. Lo sé, te veré en un minuto. Déjame terminar esto y agradecerle a esa chica. Naruto le dijo a su hermana, y Ruby asintió mientras se levantaba. No debería tomarle más de 10 minutos para comer todo, para que ella pueda esperar tanto. Fue una noche agradable, más que suficiente bueno para ella para disfrutar del aire fresco de invierno antes de que llegara al frío. Te veré en un minuto, pero no es un asunto gracioso señor. Ruby le dijo que, aunque no coqueteaba con las mujeres, todos en la familia parecían pensar que sí. Tenía una relación con Amber, y eso fue todo. Ese terminó con un corazón roto, a pesar de que estaba buscando una relación, tenía estándares. Sí, sí, no es que linda. Naruto se quejó para sí mismo mientras ponía la golosina congelada en su boca. Ruby ya estaba afuera, y ella lo esperaría mientras escuchaba su estación de música favorita en la radio de su motocicleta. Ella no quería verlo comer helado cuando ya había terminado el suyo. El helado era bueno, al menos eso fue una ventaja. Incluso tenía polvo blanco, azúcar en polvo, bueno, tendría que entrenarse más tarde para solucionarlo. Naruto, date prisa. Ruby sorprendió a Naruto al regresar a la tienda, solo para decir eso, y Naruto se sopló el helado de la nariz con sorpresa. Él gritó y cubrió su parte ofendida del cuerpo, antes de mirar a Ruby por lo que ella acababa de hacer que hiciera. Naruto se puso de pie, habiendo solo mordido el helado, y comenzó a salir de la tienda. Hubiera preferido quedarse y terminarlo, y luego irse, pero parecería que Ruby tenía otros planes para él. Sheesh Ruby, ¿ahora sabes cuán sensibles son mis oídos? Me entrené para contrarrestar los ataques supersónicos entrenando todos mis sentidos. No hay necesidad de gritar. Naruto le dijo mientras se lo clavaba en la oreja. Normalmente los sonidos no le molestaban, cuando los escuchaba o estaba listo para ellos. Los sonidos de sorpresa, por otro lado, hicieron exactamente eso, lo sorprendieron. Yo, creo, día, bajo, de cada uno, er, ¿eh? Naruto preguntó cuando escuchó una voz fantasmal en su propia mente, era acuoso en cómo sonaba. Como un recuerdo desaparecido hace mucho tiempo en su cabeza, aunque la voz le sonaba muy familiar. Sin embargo, no entendió todas las palabras, solo que la voz le era familiar. ¿Eh qué? Ruby le preguntó, y ella se puso un casco en la cabeza y se lo arrojó. Naruto se lo puso, antes de sentarse en su bicicleta, con Ruby uniéndose a él. Entonces, ¿a dónde sigue? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Había varias tiendas de armas a las que Ruby querría ir. Ruby señaló hacia el norte, y esa era la única indicación que necesitaba. Sabía a cuál quería ir. Los ojos de Naruto se nularon por un breve momento, y parpadeó para volver a la normalidad. ¿Estás bien? Ruby le preguntó a Naruto, quien comenzó a tambalearse. Naruto gimió, sintiéndose lento ahora, como si su cabeza estuviera girando. ¿Qué está pasando? Preguntó Naruto con tono preocupado. No tenía idea de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo en este momento. Ruby se bajó de la motocicleta, y ella se movió para atrapar a Naruto cuando él se cayó y se puso de lado. Naruto perdió toda sensación de equilibrio y se estrelló contra el suelo con dureza, pero el dolor no pareció llegar a él. Su visión entraba y salía, y podía sentirse cansado. Naruto. ¿Estás bien? Naruto. Vamos, levántate y dime qué pasa. Ruby le gritó a Naruto, preocupado por su hermano. Ruby sintió una mano sobre su hombro, y miró para ver a la persona que compró el helado para Naruto parado detrás de ella. Estaba sosteniendo su pergamino hacia Ruby, y tenía palabras corriendo por la pantalla. Lo drogué, diviértete durmiendo. ¿Eh? Preguntó Ruby, antes de sentir que algo golpeó la parte posterior de su caneo cuando Neapolitan se estrelló el paraguas en la cabeza. Ruby cayó al suelo en ese momento, la sorpresa la golpeó antes de que pudiera responder con su aura. Ruby golpeó el suelo, y en este punto los ojos de Naruto estaban cebada abiertos. Yo, he sido, drogado. Me estoy cansando Naruto pensó mientras el sueño comenzaba a llevarlo, y Neo tiró del brazo de Naruto sobre sus hombros, cuando ella lo levantó y comenzó a caminar con él. Ella sonreía con una sonrisa oscura, sin importarle que estuviera secuestrando abiertamente a alguien por quien sabe qué. Naruto luchó un poco, pero controlar su cuerpo se estaba volviendo cada vez más difícil. No te preocupes, te dejaré ir cuando me divierta. Tu disfraz no me engaña, Summer Branwen. Naruto apenas podía leer el mensaje en su pergamino, pero estaba lleno de preocupación por divertirme, y que ella supiera que Summer Branwen era un disfraz, y que Summer Branwen era él para empezar. Neo tenía planes oscuros para Naruto, y ella estaba mostrando el hecho de que parecía ser bastante malvada. Ella disfrutó visiblemente la cara preocupada de Naruto cuando se quedó dormido. Ruby, patá, tío Crow, Jan, ayuda. Pensó Naruto mientras el sueño lo tomaba por completo. Neo ya se había ido cuando el gerente de la tienda, salió de la tienda para ayudar a Ruby a despertarse. Fin del capítulo. Capítulo 12. Después, Naruto caminó lentamente por las calles, sin ningún propósito real para sus pasos. La ropa de Naruto estaba rasgada, y sólo quedaba intacta su bufanda. Naruto tenía un pequeño rasguño en su cuerpo, y marcas rojas se erguían sin orgullo en su cuello. Naruto miró al suelo con los ojos ligeramente muertos, preguntándose sin rumbo mientras intentaba encontrar no sólo dónde estaba, sino ver si podía encontrar algún tipo de marca. Había estado despierto por un tiempo, pero hasta la última hora su cuerpo no había respondido a sus deseos, las drogas lo habían mantenido sedado. Quería luchar, y lo había intentado, pero no pudo. Cada vez que las drogas estaban a punto de desaparecer, ella sólo lo forzaba a alimentarlo más. Naruto no podía moverse libremente, y odiaba lo que le habían hecho. Esa chica, neopolitana, era malvada. Ella no era sádica, era verdaderamente malvada. Ella disfrutaba de su desesperación, y el poder que había tenido sobre él sólo la había excitado aún más. Ella lo había elegido como objetivo para drogarse, porque era fuerte. Ella no era lo suficientemente fuerte como para vencerlo en una pelea justa, por lo que aprovechó la capacidad de luchar contra él. Ella lo había hecho permanecer despierto, y tenía un espejo en el techo para que él pudiera, para que él se viera obligado a mirar lo que ella le hacía. Ella no era una sádica normal, hizo todo lo que hizo con una sonrisa cruel en su rostro, y disfrutó tener poder sobre él. Le gustaba robar algo que él nunca podría recuperar, y hacer su primer recuerdo de algo importante, algo horrible. Ella le había hablado y una voz tan hermosa se desperdiciaba en una persona tan horrible. Ella había robado su virginidad contra su voluntad. Ella lo violó. Yo, no quiero sentir nada. Naruto pensó para sí mismo mientras tropezaba, las drogas todavía tenían algún efecto en su cuerpo. Los dolores y molestias en su cuerpo eran prueba de lo que ella le había hecho, y las emociones que sentía nunca serían algo que pudiera olvidar. Ella no lo mató por una simple razón. Si ella lo mataba, entonces él no tendría que vivir con lo que ella hizo. Al no matarlo, siempre se vería obligado a recordar que le habían robado algo tan importante. En lugar de darse libremente, se había tomado en contra de su voluntad. Nunca podría reemplazarlo, y ahora, sin importar de quién se enamorara, le era imposible darles su virginidad. Siempre se vería obligado a recordar el hecho de que tuvo relaciones sexuales con Neo. Algunos hombres pueden alardear de tener relaciones sexuales con una mujer tan sexy. Esos hombres no eran Naruto. Esto había sido doloroso para él, ella había hecho esto en contra de su voluntad, lo había drogado y dejó marcas en su cuerpo con fuerza. Ella le había mostrado su cruel sonrisa mientras lo miraba desde la casa. No quería sentir nada en este momento, ni con su cuerpo físico ni con sus emociones. Naruto nunca se había sentido tan impotente en su vida. No podía defenderse en absoluto, no podía rechazar lo que ella le hizo. No tenía fuerzas para luchar contra ella. Ni siquiera podía formar las palabras para responderle. Ella tenía control total sobre su cuerpo, su vida y todo. Nunca había estado tan asustado en su vida, siendo incapaz de mover un músculo en respuesta. Esa sonrisa cruel que le mostraba mientras lo manipulaba como quería. Yo, odio esto, murmuró Naruto en un susurro áspero, áspero ya que no había tenido nada de beber, Naruto no sabía cuánto tiempo había pasado. Habían pasado más de varias horas, ya que era de día nuevamente. Odiaba este sentimiento de debilidad. Naruto se detuvo cuando vio que estaba frente a la heladería en la que esto había comenzado, y Naruto vio que su motocicleta todavía estaba frente a la tienda. Por supuesto, la llave aún estaba con él, por lo que nadie podía robarla sin conectarla. Sin embargo, eso no funcionaría, porque el motor no funcionaba en el mismo sistema que otros. Los cables estaban profundamente dentro de él, donde tendrías que tomar la parte completa para llegar a ellos. Robar una motocicleta que se negaba a encenderse era una idea tonta a menos que fuera a venderla por partes. Naruto se sentó encima, antes de insertar la llave y encenderla. No obtuvo respuesta. Alguien robó todo el polvo. Murmuró Naruto cuando se bajó y comenzó a empujarlo manualmente. Con suerte, el rastreador en su bicicleta alertaría a su padre de que su bicicleta estaba en movimiento. Naruto no era estúpido, su padre había colocado un rastreador en su bicicleta para poder rastrearlo. Rubino estaba tumbada en la calle, y él podía sentir que ella estaba preocupada por él. ¿Podía sentirla? Estaba dentro del rango de telepatía, lo cual era bueno. Naruto. Naruto. ¿Dónde estás? Aparentemente, Ruby también había sentido sus emociones y supo de inmediato que ella también estaba al alcance de su telepatía gemela. Fue bueno que ella estuviera lo suficientemente cerca como para escuchar sus pensamientos. Parte triste, no podía sentir su ubicación, solo su estado emocional. Naruto no quería que ella sintiera eso. Rubi, ayúdame. Naruto pensó para ella. Papá y Yang también están mirando, y el tío Crow también. Solo dime dónde estás, y les enviaré un mensaje diciéndoles, entonces podemos irnos a casa juntos. Ruby le dijo, y él la sintió, pero ella no lo vio. Naruto cerró los ojos, antes de apoyarse contra el costado de un edificio y dejarse caer al suelo. Estoy en la heladería, por favor, sigue hablando conmigo. Naruto pensó en ella. No podía estar solo con sus pensamientos en este momento, Ruby era lo único que le impedía sentirse débil, usado y maltratado. La necesitaba en este momento, y necesitaría llegar a casa y darse la ducha más larga de su vida. Necesitaba lavar esta sensación sucia y usada que tenía, y lavar el olor neo de su cuerpo. ¿Qué te pasó, por favor, dime? Ruby le preguntó, y Naruto apretó los puños con fuerza. Ella, ella me violó Ruby. Naruto admitió vacilante, y hubo una larga pausa. Con Ruby. Oh, Dios mío, Naruto. Ruby murmuró mientras se cubría la boca con horror ante lo que acababa de escuchar en su cabeza. Ruby negó con la cabeza, antes de sacar su pergamino y comenzar a escribir sobre él. Primero envió el mensaje de que Naruto estaba ubicado en la heladería ubicada en el norte, eso era importante. Lo, siento que te haya pasado. Ruby susurró y pensó en Naruto. Ella no, tuvo respuesta para él. Sentir pena por él no cambió lo que le sucedió, y no lo mejoró. Ella podía sentir tanta pena por él como quería, pero él se vio obligado a vivir con esto. Este problema de cicatrización mental y emocional era ahora su carga. Solo el tiempo podría ayudarlo con esto, aquello y el amor de sus seres queridos apoyándolo. Ruby comenzó a correr, y fue un poco más rápido que nunca. Pequeños pétalos rojos comenzaron a salir de su capa mientras corría. Ella quería llegar a Naruto antes que su familia. Janita y Jan lo bombardearían con preguntas, sin duda. Sin embargo, Naruto no necesitaba sus preguntas. Necesitaba llegar a casa, conseguir una buena comida y algo de beber. Necesitaba llorar, bañarse, comer y dormir antes de responder cualquier pregunta. Hacer click. Super Gamino se disparó, y Ruby lo levantó y vio que Taiyan era quien llamaba. Ruby, Jan dice que tiene a Naruto. Va a estar bien, al menos, no parece estar demasiado lastimado. Solo un poco maltratado. Taiyan le dijo con gran alivio en su voz. Papá, Naruto, fue violado por la chica que lo secuestró. Ruby le dijo a Taiyan, y hubo una pausa larga y tensa. La llamada terminó. Ruby miró su pergamino, antes de que lo levantara. Una mirada fulminante apareció en su rostro, y ella apretó los dientes. Odiaba a esa chica, más que a nadie en el planeta. Nunca quiso volver a ver la cara de esa chica por el resto de su vida, y tampoco quería que su hermano la volviera a ver. Con Taiyan, Jan y Naruto. Naruto, ¿estás bien? Taiyan corrió hacia Naruto cuando Jan se detuvo frente a él. Montaban la motocicleta de Jan, y ella no parecía saber qué le pasaba a Naruto. Estaba muy preocupada por él, no le había dicho una palabra durante todo el viaje de regreso a donde estaba su padre. Parece estar bien, sobre todo. Solo unas pocas muescas aquí, y un par de rasguños y moletones allí. Nada que dure mucho tiempo. Jan informó a su padre, y Taiyan no estaba seguro de cómo decirle esto a Jan. Naruto, dime el nombre de la persona que te hizo esto. Dime su nombre y cómo se ve. Taiyan ordenó a Naruto mientras colocaba una mano sobre su hombro. Naruto miró hacia él, y los ojos de Taiyan se abrieron, cuando vio a Naruto esconder todas sus emociones bajo una capa profunda de... Nada. ¿Papá, Ruby te dijo algo sobre el pergamino que no conozco? Jan preguntó, sin saber qué estaba pasando, y Taiyan la ignoró. Naruto, voy a encontrar a esa chica. Puedo prometerte eso. No se saldrá con la suya. Pagará por ello. Taiyan le prometió a Naruto, tratando de que Naruto le dijera información. Sin embargo, Naruto permaneció en silencio, no queriendo pensar en lo que le sucedió en este momento o nunca más. Papá, estás empezando a asustarme. Jan habló suavemente mientras miraba cuán insistente era su padre en algo como una pequeña paliza. Naruto se quedó fuera demasiado tarde, probablemente fue golpeado por una cazadora rebelde, y se despertó esta mañana y comenzó a caminar. Tendrían que reducir su toque de queda por un par de horas, por supuesto, y tendrían que vigilarlo más, pero esto no era algo que no le sucediera a mucha gente. Dime Naruto. Taiyan insistió, antes de abrazar a Naruto. Naruto. Naruto, por favor, no intentes pasar por esto solo. Estamos aquí para ayudarte. Taiyan le aseguró a Naruto, queriendo hacer que su hijo, su único hijo, se sintiera más seguro ahora que estaba con su familia. Neo, Politan. Su nombre es que, ella tiene, cabello rosado, marrón y blanco, y ojos a juego, cambian de color. Naruto le dio las únicas cosas que podía recordar sobre Neo, además de las cosas que no quería recordar. Naruto, ¿qué te hizo ella? Preguntó Yan, y Taiyan sacudió la cabeza hacia ella. Naruto les diría cuando estuviera listo, o más bien, Taiyan le diría a Yan más tarde cuando Naruto estuviera dormido. Esto no era algo de lo que se debería hablar abiertamente de esta manera. Yan, lleva a Naruto a casa. Voy a buscar a Ruby, y vamos a la estación de policía. Si no quiere hablar de lo que pasó, no lo presiones. Naruto, ¿estás de acuerdo con esto? Taiyan le preguntó a Naruto, quien lo miró y asintió. Yo, quiero ducharme y acostarme. Naruto le dijo a Taiyan, y Yan asintió con la cabeza cuando volvió a su motocicleta, y Naruto se puso detrás de ella. La motocicleta de Naruto estaba unida al costado de la suya, sin polvo en el motor no funcionaría, por lo que tuvieron que llevarla de vuelta a casa de esta manera. Papá, no importa. Naruto comenzó, pero se detuvo. Taiyan le dio a Naruto otro abrazo, antes de soltarlo. ¿Por qué? ¿Por qué debes sufrir tanto Naruto? Primero casi mueres el día que naciste. Entonces perdiste a tu madre. Casi te matan, y nunca perderás esas cicatrices. Ahora, cargarás este peso sobre tus hombros. Encontraré a la mujer que hizo esto, y ella sufrirá. Taiyan se prometió a sí mismo mientras se dirigía hacia donde iba a estar Ruby. Este crimen no quedaría sin castigo. Fin del capítulo. Capítulo 13. El camino del cuervo. Voy a, matar, a esa, perra. Yan jadeó mientras golpeaba su saco de boxeo, uno nuevo desde que el último se rompió ayer. Yan también había pintado la cara de Neo en este saco de boxeo, y ella estaba golpeando el infierno de este. Yan nunca se había enfurecido tanto en su vida en el momento en que se enteró de que alguien había violado a su familia. El hecho de que Naruto hubiera estado deprimido y pegado a la habitación de él y de Ruby, solo saliendo para bañarse, comer y usar el baño, la enfureció aún más. Por supuesto, no esperaban que Naruto solo sonriera y brillara de nuevo de inmediato. Ruby también estaba golpeando una bolsa, una más liviana, tratando de aprender a golpear. Ruby simplemente apestaba en el combate cuerpo a cuerpo sin su arma, a pesar de que había descubierto su semblencia mientras buscaba a Naruto, velocidad, tal como lo predijo, no estaba físicamente inclinada hacia el combate mano a mano. Tenía un cuerpo pequeño, sin mucho músculo, aparte de las piernas. Ella podría usar una guadaña grande y de aspecto pesado, pero el arma no era tan pesada como parecía. Su verdadero peso era solo cerca de 30 libras, ya que la mayor parte del arma era bastante hueca y no estaba hecha de un metal como el hierro. Básicamente, ella era más débil de lo que parecía estar con su enorme guadaña. Ruby, debes concentrarte más en golpear el centro y poner peso en tus golpes. Taiyan dijo mientras corrigía la pose de Ruby. Los nudillos de la niña estaban sangrando, nunca antes había tenido que golpear algo, esta era la primera vez para ella. Naruto y Jan se habían entrenado en combate cuerpo a cuerpo, siendo la semblencia de Naruto lo que era, y lo mismo con Jan, lo mejor para ellos era aprender las artes marciales. Ruby era una arma tonta, por lo que el combate cuerpo a cuerpo nunca le había atraído como luchadora. ¿Puedo tomar un descanso? Ruby le preguntó a su padre, y Jan la miró con una mirada dura. No si. Jan y Taiyan respondieron juntos, con Taiyan dándole una mirada dura a Jan. Si, ve a tomar un descanso, Ruby. Taiyan declaró, con Jan resoplando por ira y golpeando la bolsa con más fuerza que antes. Hay un enfermo allí afuera y ella piensa que podemos tomar un descanso. No puedo esperar para llegar a Beacon y convertirme en cazadora, porque cuando lo haga, pasaré el resto de mi vida buscándote en el Neapolitán. Jan pensó mientras sus ojos se ponían rojos, y su cabello estaba envuelto en llamas doradas. Su ira en este momento era mayor que cualquier otra cosa, incluso la ira de su padre por el crimen que había sucedido palideció en comparación con lo que estaba sintiendo. Una vez más, Jan había fallado en su trabajo como hermana mayor, no había podido proteger a su hermano. Al igual que en el pasado, donde Naruto fue quien la protegió y pagó el precio. Jan, ¿qué te pasa por la cabeza? Taiyan preguntó mientras se sentaba, queriendo descubrir cuáles eran los pensamientos de su hija. Nunca la había visto tan determinada antes. Voy a encontrar a esa mujer, y nunca volverá a lastimar a nadie. Me vengaré de Naruto. Dijo Jan, y mientras hablaba, su puño hizo un gran agujero en el centro del saco de boxeo. Todo fue enviado volando de su anzuelo, y las cadenas que lo sostenían se rompieron también. Golpeó la pared, antes de que rebotara y golpeara el suelo. Necesito otro. Jan se quejó para sí misma. Mi hermana se convirtió en una persona peligrosa Tai. Las palabras que Crow le habló le pasaron por la cabeza y Taiyan miró los ojos rojos de Jan. Todavía tenían que volver a su color lila. Crow y Raven tenían los ojos rojos como la sangre, y ambos eran considerados personas peligrosas. Crow era un bastardo borracho manipulador para la mayoría de la gente, y Raven era simplemente peligroso para cualquiera. Ella era una persona peligrosa con una personalidad peligrosa. Dime exactamente qué vas a hacer Jan. Taiyan le dijo, porque sí, estuvo de acuerdo en que Neo tenía que pagar por lo que ella hizo. Vivía de un tiempo prestado como era, y ese tiempo solo se estaba escapando. Taiyan había querido matarla en un momento de ira, pero eso no sería bueno para Naruto. Matar a esa chica en realidad sería peor en el delicado estado mental de Naruto. Taiyan también quería a esa chica muerta, y ella moriría, pero su muerte sería la ejecución después de ser juzgada por los numerosos crímenes que ha cometido. Voy a destrozarla y hacerla sufrir. Jan susurró mientras apretaba los puños. Taiyan miró a Jan, y detrás de ella vio la imagen de una mujer de la misma altura que Jan. Exactamente igual, solo que esta mujer tenía una piel aún más clara, y sus ojos eran más agudos. Tenía el pelo negro y negro, y llevaba un kimono y una falda negros y rojos, con una espada enfundada en la cintura. Sin embargo, podía ver esos ojos rojos en la imagen, la mera imagen de Jan en este momento lo llevó a pensar en Raven. Jan fue criada por Summer, pero ella sigue siendo la hija de Raven. Tiene la luz de Summer y la oscuridad de Raven en ella. Summer le enseñó a Jan sobre el amor, pero dentro de ella están los rasgos peligrosos de Raven. Jan también tiene las partes de mí que ven a los seres queridos lastimados y se apaga. Taiyan pensó con tristeza mientras miraba a Jan. Crow y él habían hablado largamente sobre Jan, y sobre cómo la niña se estaba volviendo más y más como su verdadera madre. Su amor y cuidado por su hermano y hermana, y sus deseos de proteger a Naruto, no estaban simplemente fuera del amor. Jan estaba lleno de culpa, y esa culpa engendró oscuridad dentro de ella que sacó algunos rasgos menos deseables que obtuvo de su madre. La próxima vez que la vea, la golpearé hasta que no pueda moverse, y la haré sentir tan impotente como lo hizo sentir a Naruto mientras le quitaba la vida. Jan susurró mientras apretaba los puños lo más fuerte posible. Sus nudillos sangrantes, debajo de la sangre, se pusieron blancos. Jan habla con Naruto. Taiyan le dijo a Jan, quien lo miró sorprendido por las palabras que pronunció. Ruby heredó el poder de Summer, y ambos obtuvieron miradas de ella. Sin embargo, Naruto tiene algo más. Ruby pudo haber captado sus ojos, pero Naruto tuvo la bondad y el amor en esos ojos. Taiyan no podía mirar a Naruto a los ojos sin ver de qué había estado hablando Crow. Ruby también heredó el amor de su madre, y ella se había convertido en una joven hermosa y amable. Tanto Ruby como su hermano tenían una capacidad infinita de amor, pero Naruto ganó algo un poco más. Él ganó su voluntad, el espíritu detrás de su amabilidad, y mientras Ruby ganó su amor, Naruto ganó no solo su amor, sino también su empatía. Se ganó su corazón. Naruto solo está hablando con Ruby en este momento, y solo porque ella puede enviarle sus pensamientos con esa telepatía gemela. Jan gruñó mientras miraba al suelo. Siempre había estado celosa de eso, y quería poder hacerlo también con sus hermanos. Sus corazones están conectados, simplemente no necesitan palabras. Taiyan pensó para sí mismo. La telepatía gemela de Naruto y Ruby era más que solo leer mentes. Fueron sus corazones conectados, y usaron sus corazones conectados como el vínculo que les permitió comunicarse sin palabras. Jan, creo que deberías intentar hablar con él. Naruto no quiere venganza. Taiyan le hizo saber las cosas que Ruby le transmitió. No quiere venganza. Ella lo violó. En todo caso, él debería quererla muerta más que nadie. Jan espetó y gritó a Taiyan, con Taiyan haciendo una mueca por su volumen. Esa perra tiene que morir. Naruto volverá a la normalidad si ella muere. Jan continuó y Taiyan frunció el ceño. Su muerte no arreglará lo que hizo, y Naruto sabe que ha puesto. Tu hermano, Taiyan iba a decir, pero fue detenido. Se merece su venganza, y voy a conseguirlo para él. Esa chica se hundirá y será enterrada en una tumba sin nombre, papá. Me ocuparé de eso. Dijo Jan mientras salía de la habitación, y Taiyan se sentó y se apoyó contra la pared. Sabe que la venganza no lo hará sentir mejor. Taiyan terminó cuando vio a Crow entrar a la habitación después de que Jan se fuera. Parece que el petardo está tomando a su madre. Se convertirá en una persona peligrosa, igual que ella. Necesita controlar su culpa, porque la está controlando. Crow le dijo a Taiyan, quien suspiró y agarró su cabeza con sus manos. Lo sé, pero ¿cómo? Casi lo mata cuando era niño, y no estaba allí para salvarlo de, esto. Soy un padre horrible. Taiyan se insultó, ya que no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Uno de sus hijos sufrió y sufrió, mientras que el otro iba por el camino que recorrió su madre. Ruby fue el niño redentor, que tuvo una infancia feliz en su mayor parte. Por otra parte, Ruby era una niña simple. No recordaba ninguna de las cosas malas que sucedieron, solo se le olvidó en su mente o estaba dormida cuando sucedió. No eres muy bueno, pero no el peor. No eres el mejor padre, pero los amas, y eso te hace un buen padre. Taiyan, sé que no quieres pensar en esto, pero ahora esto ha sucedido, debes escucharme. Crow le dijo a Taiyan, quien frunció el ceño. ¿Escuchar qué? ¿Intentas convencerme de que Naruto sería un gran cazador? Taiyan preguntó sarcásticamente, con Crow asintiendo. El lugar más seguro para Naruto es en Beacon ahora. Tú y yo somos maestros, Ruby y Jan se irán pronto, Naruto estará solo cuando se hayan ido. ¿Quién lo protegerá entonces? Preguntó Crow con un giro de sus ojos. Odiaba usar esto contra Taiyan, pero el hombre necesitaba ver que el potencial de Naruto era demasiado grande para pasarlo por alto. No lo perderé. Casi muere dos veces Crow, y sufrió, esto. ¿Por qué no puedes dejar que lleve una vida normal? Taiyan preguntó con su voz mostrando que se estaba enojando un poco. Sí, has hecho un buen trabajo protegiéndolo. En una escuela de Hunsmen, Naruto estará en un equipo que siempre estará con él. Ese chico es el hijo de Summer, Taiyan. Summer no podía soportar no poder ayudar a la gente, y su hijo es igual. Tiene más potencial que cualquiera de nosotros, es un Tai fuerte. Se convertirá en un gran cazador y un gran defensor. Crow le dijo a Taiyan. El hombre no quería verlo, pero algo que Crow dijo le sonó. Un equipo, eso podría funcionar. Creo que, no, odio la idea de que Naruto salga por ahí. Solo sé que algo malo le va a pasar, pero admito, lo he hecho un trabajo horrible protegiéndolo. El ir a Beacon podría ser más seguro, no tendrá 15 años durante unos meses. Es demasiado viejo para inscribirse en Signal. Taiyan habló, y Crow negó con la cabeza, antes de sacar una nota escrita a mano que tenía el nombre de Naruto. Hablé con Ozpin y lo convencí del potencial de Naruto, Naruto ya ha sido aprobado. Hablé con Naruto al respecto, y él quiere hacerlo. Sin embargo, quiere tu bendición. Crow le dijo a Taiyan, quien miró la nota con un profundo suspiro. A regañadientes, dejo que Naruto asista a Beacon. Solo, prométeme que no morirá como lo hizo Summer. Taiyan le rogó a Crow, y Crow no habló. No lo prometo. Naruto es el hijo de Summer, preferiría morir antes que dejar que alguien muera en su lugar. Sin embargo, lo prometo, Naruto no estará solo. Tendrá compañeros de equipo. ¿Cuántas veces lo harías? ¿Haber muerto si no fuera por su equipo? Preguntó Crow, y extendió su puño hacia Taiyan, quien sonrió y golpeó su puño contra el de Crow. ¿Yo? ¿Morir? Creo que estás hablando de ti, ¿qué vamos a hacer con Ruby? ¿Y con Jan? Preguntó Taiyan, con Crow sonriendo. Ruby era basura al principio, pero ya le enseñé cómo convertirse en una guadaña respetable. Sin mencionar que ahora tiene su semblence, y sin duda hará algunas combinaciones geniales con Naruto. Crow se encogió de hombros con una sonrisa, antes de que su sonrisa cambiara de forma. Jan necesita elegir su propio camino. Aprendió el amor de Summer y tiene la oscuridad de su madre. Algún día tendrá que elegir. Lo que elija depende de ella. Crow le hizo saber a Taiyan. La oscuridad de Jan surgió de su culpa, por no poder proteger a Naruto, así como de su amor por sus hermanos. Sin embargo, las enseñanzas de Summer eran fuertes en la niña. Jan ayudó a las personas que necesitaban ayuda, y ella todavía era una chica amante de la diversión. Jan caminó una delgada línea entre la oscuridad y la luz, el lado en el que aterrizó dependía de ella. Fin del capítulo.